Muy buenas chicos Ya sé que hacía muchísimo tiempo que no subía ningún juego de virtual reality Pero, pero, pero Es que he estado esperando, ¿vale? Hay una razón para todo Resulta que cuando me compré las HTC Vive Básicamente había dos o tres juegos que me gustaban bastante Algunas experiencias que estuvo muy bien probarlas Pero honestamente, no había nada más Es decir, todo era una mierda Ahora que han pasado unos cuantos meses y han publicado un montón de juegos La gran mayoría siguen siendo una mierda Pero hay algunos que, o bien porque son experiencias muy interesantes O bien porque son juegos que ya están medianamente bien desarrollados Creo que son interesantes de ver Así que hoy os traigo el primer juego de Ubisoft Bueno, realmente este juego lo ha trabajado Monreal Una empresa tercera que trabaja, bueno, en fin Pero que está Ubisoft detrás, ¿vale? Lo cual tampoco es que dé un 100% de confianza Pero oye, por lo menos el juego está bien hecho Y a día de hoy hay muy pocos juegos bien hechos para virtual reality Así que, joder, me lo he pillado, lo he probado Me ha encantado y he dicho, lo voy a traer al canal Así que vamos para adentro Oh boys, aquí estamos Estoy muy consciente de que no es lo mismo ver el juego en un vídeo de YouTube A tener las gafas puestas De hecho, vais a ver que los gráficos Ya sé que no es lo mismo ver un vídeo en YouTube sobre un juego de realidad virtual A jugarlo De hecho, los gráficos Es como que todos los juegos de VR no tienen buenos gráficos Bien, lo que pasa es que Exactamente, pero sé que cuesta Le cuesta un montón a las gráficas procesar el efecto 3D En Steam hay como 300 o 400 juegos ya de virtual reality Y os aseguro Que el 99% de los juegos no tienen todavía este aspecto gráfico La cosa está todavía un poco verde, pero oye, poquito a poco Bueno chicos, vamos a ir al modo historia primero Vamos a ir primero al modo historia Y luego vamos a jugar un par de partidas competitivas Oye, uoh Bien, vale chicos, es que no se explica Uoh Uoh Es que no se ha explicado casi nada del juego Vale chicos El tema es que somos un águila Somos un águila Y, uoh Vale, esto es una misión Esto es la segunda misión del modo historia Vamos a hacerla directamente Somos un águila y nos movemos Moviendo la cabeza, vale Y con el mando Con el mando podemos acelerar Lanzar con una especie de grito Ponernos un escudo Tenemos un par de habilidades que podemos usar Y estos son algunas misiones random, vale Que nos dan para hacer Construir un hogar Busca por París Para recoger plumas Vale, toca buscar plumas Vale Lo más increíble del juego Os aseguro que son las persecuciones Por dentro de la ciudad Esto lo vais a ver luego Vamos a practicar un poco, vale Que caliente un poquito Vamos a calentar un poquito con el modo historia Y luego continuamos Pluma Pluma Jeje Jeje Madre mía De hecho mira, vamos a bajar un poco Lo metemos por aquí Oh, oh, oh Oh, dios mío, oh, dios mío Esa rama Jajajaja Me la hostia Mira, si nos ponemos aquí cerca del agua Porque tiene un efecto, ¿no? El agua ahí Luego cuando juguemos a online Vas a flipar De hecho con esto Vamos a acelerar Que no estaba acelerando Vamos a acelerar Vamos a ir un poco más rápido Vamos a bajar por aquí Vamos a hacer un poco de trejo Dios mío Tapa Jeje Ya no se me estoy mirando, chicos O sea, yo siempre se explico ¿Vosotros? Vale Me he dado cuenta que me había girado Unos cuantos grados No pasa nada Lo bueno de estos juegos Es que como experiencias Son muy relajantes De hecho Es como el sueño de todo el mundo Volar Oh, a torre de panquilis Como podéis ver Esto es una especie de París Pero como posapocalíptico Creo que Si el juego estuviese gráficamente perfecto Sería maravilloso Uno sí está bastante bien Entonces se ha dicho Todo muy verde Con muchos animales de por medio No sé Me recuerda a la película Soy leyenda Soy leyenda era? Creo que sí Esto es lo más guay del juego Empezar a ir de por medio Sin estrellarte De verdad Cuando me estrelle Comprenderéis Cómo se sienten los pájaros Vamos a ir por aquí Que bueno soy, ¿no? No he estreado todavía Desde que he empezado a hacer el vídeo A ver Me voy a traer por aquí Sí 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 que puedo Dios, me encanta Es buenísimo Chicos Lo recomiendo mucho Dios La lié ¿Y hay dos en el equipo enemigo? Un momento Ah, ah Tengo un compañero Vale, vale Perfecto ¿Cuánto queda? 40 segundos Bien Vale Lo que vais a ver ahora Es un dos contra dos Porque nos faltaba un tercero en ambos equipos Y nuestro objetivo es coger un conejo Que está en alguna parte Uy, perdón Que está en alguna parte de la ciudad Y llevarlo hasta nuestro nido Que es lo que nos están explicando ahora Vale, también tenemos un par de habilidades Que es Una Que lanzamos una especie de grito ¿Vale? Con el que podemos derribar Ah Uy, uy, uy Estos que me están Estos que me van a pegar Vale, lo voy a esquivar Vale Lo he dicho con el grito Podemos derribar a nuestros enemigos Epa, epa, epa Eh, no veía nada No veía nada Vale Lo tiré, lo tiré compañero Bien Y como veis Mierda, me han dado Es inactiva Se lleva la Un momento Este sí Oh Oh, lo derribé Lo derribé Lo derribé Un momento No lo he cogido Sí que lo he cogido Mierda Ah Tenía el conejo Tenía el conejo Mierda Vale, en serio Este juego es la hostia Me encanta Han encestado Mierda Vale, voy a enseñaros un poco ¿Veis? Que puedo venir por aquí abajo Y Lo he excavado todo como Como si fuera un pájaro LOL esa rama Que siempre da como Vale Vamos Lo tenemos Lo derribamos Lo derribamos LOL Lo llevamos Lo llevamos la carga Oh, Dios mío LOL Me acabo de pegar con el micro Vale Vamos a poner el escudo Bueno, nos tenemos que ir Tenemos que hacer algo Para esquivar Vamos por aquí dentro Subimos Y vamos Lo entregamos Oh, lo he entregado Lo he entregado Lo he entregado ¿Qué? Como mola Este juego es muy frenético La sensación de ir por el medio de Vale 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 Vale, es que si me pongo el escudo Y me estrello con él Me estampo Bien ¿Vale? O sea, vamos a nuestro compañero Que lo estaban persiguiendo Vamos a protegerlo Vamos a seguir en su culo Bien, 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 bien Tío, bien hecho Vamos, sigue por aquí Sigue por aquí Yo te protejo Yo te protejo ¿Qué cuero más que tú? Uh, Dios, me estrella Ahora sé cómo se sienten los pájaros Cuando se estrellan con una ventana Vale, espero que mi compañero haya entregado No, se lo han quitado Fuck Vale Oh, nos llevan un compañero No No lo vi Fuck Lo hicieron Podría parecer que la vértigo quemaría bastante Pero en realidad no Está muy bien diseñado O sea, no tienes un efecto de estar moviéndote para todas partes Sino es bastante fluido en ese sentido No sé La realidad virtual da juego a hacer nuevas formas O sea Nuevas formas de entender los juegos Nuevas formas de jugar Como girando la cabeza Siendo un pájaro Esto es total Es tan nuevo Es tan original Que es lo que me encanta De la realidad virtual Espero y de verdad De corazón espero que saquen más juegos de este estilo Vale, 20 segundos para empezar partida Las persecuciones por las calles del París Poca-apocalíptico Son lo mejor de este juego A ver si ahora puedo coger un par de veces el conejo Ay, me escurro Dio, esta es muy divertido Vale Vamos allá También estaría bien que tuviese más modos de juego Más tipos de pájaros Y demás Pero bueno Con esto como experiencia está bastante bien Está mucho más terminado que el resto de juegos A los que he estado dando de realidad virtual Vale, ¿dónde está? Allí Vale Allí están nuestros enemigos Vamos a flanquearlos un poco ¿Vamos a nosotros? ¿Vas a nosotros? ¿Vas a nosotros? Vale Creo que Lo he vendado No lo he visto venir Te he dado Te he dado Que falso Más packs Más packs Más packs Poco a serio Lo cojo Entrago Entrago Sí señor 1 a 0 Toma En la boca Un momento Freno Tiro Mierda Me cazaron Luego se han estrellado los dos cogiendo el canejo Debe estar difícil de cogerlo Vamos a frenar aquí Eso es Eso es Eso es Salimos Tiramos Ponemos el escudo Y entregamos de nuevo Dos a 0 Oye Disparando igual No parece que juega el counter Pero entregarla La verdad es que no se me está dando mal Vamos a coger la carga de nuevo Por el conejo Vamos por aquí abajo Oh dios Por aquí Por aquí Vale Centro Lol Creo que no se podía salir de ahí Creo que no Vale Lo han cogido ellos No le tienen que entregar aquí Vale Creo que lo voy a pillar por el camino Va Me petaron el escudo Que puntería tiene Creo que no lleva tiempo Vale Quizá aquí Aquí No Vale A ese se le da Vamos a por él Lo mato Si te estampas con el escudo Matas tú Ahora sí Oye Igual me debería centrar en matar Vale Lleva por la carga Vale Vamos Debajo Oh 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 es mío Llevo la carga Me petaron Me petaron No Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo No 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 sé lo que hago 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 No sé dónde estoy Me voy a entregar ya No tengo Hola 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 ¿Dónde están? Me va a dar Me va a dar Por ti Vamos por aquí dentro Vale La ha cogido mi compañero Vamos a protegerlo Ya está ¡Qué pariza! Cuatro a uno Vale, tres, uno Vamos a dar la vuelta Ya está Si es verdad que estoy Que no sé dónde estoy Muy bien Pero Este juego está muy divertido Está muy Muy Pero que muy guapo Me considero un fanático De las VR Me encantan He estado pendiente De los nuevos juegos Que han estado saliendo Y la verdad es que Hay muy pocos Para HTC ha salido Hay muy poco catálogo Bueno Hay muchos juegos Todos los días salen Dos o tres juegos nuevos De VR Pero en serio Dos o tres nuevos Todos los días Pero todos son cosas Muy beta Muy experiencias Muy cosas muy tontas Que no están para nada terminadas Muchos early access Pero bueno De vez en cuando sale algo Que merece la pena Aún así Quería comentar que Al menos personalmente No considero que ahora mismo Sea un buen momento Para comprarte unas gafas ¿Por qué? Porque son muy caras Muy muy caras Y el catálogo que hay ahora mismo Es muy pequeño Tanto las HTC Como las Oculus Como las de Playstation Todas En Playstation de hecho Es donde por ahora Hay mejores juegos Todo se ha dicho Tienen pocos Pero son muy buenos Por lo menos están terminados De hecho Este juego está para Playstation También Espero que os haya gustado Y sí que tengo otro par de juegos más Que me gustaría subir al canal De HTC Así que si os gusta Si os ha gustado este vídeo Si queréis más vídeos de HTC Pues en serio Dale un like ¿Vale? Dejad un buen like en el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Cuidaros Chau